Que pase lo que sea que yo sigo fiel Que quieres que te diga soy Pablo Hasel No olvido ideales ni sin querer Rajando a millonarios con mi CD Que pase lo que sea que yo apunto bien Tu rap está acabado como ZP Que vengan a por mi y me sé defender A prestas o a semen no te creas Miel puta, pareces una cobaña de MK Ultra Es digno de reflexión que no reflexiones nunca Choni, quieres ir de tipa dura Pero desde arriba te cagan en la cara y ni te inmutas La España profunda, paso factura Págame por viajes y me mandas para Cuba Porque a España vienen gusanos No precisamente delgados Y dime aquí quien puede Permitirse ir al Caribe Desde luego no los que en mi bloque viven Ya basta de citar a Gandhi y soplasta Que en la India sigue la sociedad de castas En todo caso su cambio vendría Con la guerrilla maoísta que hay opera No verá rameras en mi camerino Pero si han habido guerrilleras y tipos más que dignos Tengo camaradas, tus colegas de mierda Que no estarán cuando se acabe la fiesta No hay tregua dijo José Ortín Y en la cárcel por que un perro lo dejaron morir En su apestosa demomacia burguesa Te espatearán en trasero si el culo no les besas Pero prefiero eso que fallecer como una cifra Quiero usar el corazón que ya seré polvo y ceniza Aterriza que sigues en la tierra Aunque te escuchen chonis disfrazadas de raperas Ni lo que quieras al fin y a cabo Yo valgo palgo Toda la esencia eterna Y mientras trama la invasión a Irán Maldigo no haber nacido en otra galaxia Los alienígenas con que soñarán igual Pesadillas con terrícolas que creen vivir en democracia Que pase lo que sea que yo sigo fiel Que quieres que te diga soy Pablo Hasel No olvido ideales ni sin querer Riajando a millonarios con mi CD Que pase lo que sea que yo apunto bien Tu rap está acabado como ZP Que vengan a por mi y me sé defender A pestas a semen no te creas miel No te creas miel A pestas a semen no te creas miel No olvido ideales ni sin querer Y sin querer Soy Pablo Hasel Y sin querer Pero yo sigo fiel Y sin querer No olvido ideales ni 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 sin querer